hola chicos y chicas bienvenidos a este su canal espero que estén súper súper bien el día de hoy mis chicos como ya vieron en el título de este vídeo vamos a estar hablando sobre ideas de regalos para navidad ya se viene navidad estamos a un par de semanas así que pensé que sería un tema interesante y de hecho ustedes me dijeron que si les llamaba la atención así que esta es la primera vez de hecho que hago este tipo de vídeos así que qué les parece si les doy estas ideas que me parecen realmente súper buenas ok me voy a ir al grano chicos porque yo sé que ya andamos a las carreras con esto de los regalos yo de hecho ya comencé a comprar algunos pero todavía me faltan y el primer regalito que tengo acá es para las personas que pues se cuidan el cabello que les gusta tener el pelo bonito hidratado creo que a todas nos gusta tener cabello lindo la verdad pero bueno hace poco comencé a probar esta marca que se llama amica este set me lo mandaron y déjenme decirles chicos que estoy enamorada de este set este es el champú este es una mascarilla y esta es otra mascarilla como esta como es como líquida y esta es como en crema de verdad mis chicos que me encanta o sea dejan mi pelo muy bonito yo estoy utilizando esta mascarilla para el cabello para vela y le desenreda un montón al leer le desenreda súper bien el cabello y esta es una mascarilla intensa lo que me ha gustado de estos productos es que va por ejemplo con el champú este es el champú de que de hecho yo ya no tengo y lo que me ha gustado es que es para cabello seco te ayuda a reparar de hecho la línea se llama de cure es una línea para reparar el cabello y para pues para las personas que tienen cabello seco y maltratado no pero sin embargo aún si no tienen el cabello como tan maltratado decolorado lo que sea aún así lo pueden utilizar me parece muy bueno para prevenir el daño estas dos son mascarillas este es un tratamiento que se puede dejar en el cabello si ustedes lo desean que es como más líquido y este es como más en cremita entonces lo que yo he notado con este producto mis chicos es que al lavarse el cabello ustedes sienten como su cabello se siente muy suave entonces yo por ejemplo tengo mi cabello como medio graso y lo que hago es que solamente me dejo un poquito de producto pero cuando ya he salido de la ducha puedo utilizar sólo el champú y siento que el cabello se me queda muy muy suave entonces estoy tratando de utilizar esta mascarilla una vez a la semana y este me lo dejo como en las puntitas nada más no sé es como un sírón para tu cabello estaba viendo aquí en el sitio viene el set de tres les voy a dejar una imagen por aquí en pantalla pero viene exactamente así el set de tres para reparar dice reparar cabello dañado y este cuesta 50 dólares es cruelty free y es vegano entonces un producto que está hecho libre de sulfatos para venos fatalatos petróleo y es bueno para personas que tienen el cabello con color en fin está súper bueno mis chicos se los recomiendo un montón esto como les digo me lo enviaron a mí y la verdad me fascinó o sea me gusta haberlo probado porque pues me ha encantado así que definitivamente es un producto que volveré a comprar porque me encanta pasando a otro regalito que la verdad pues no podía faltar en este vídeo son estas paletas de chart estas paletas yo tengo un montón de tenerlas pero la verdad mis chicos me encantan creo que son una muy buena inversión aún si no son para regalo creo que son una muy 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 buena inversión tengo esta que es la más viejita que ya se las he mostrado otras veces esta paleta es tan versátil y yo creo que es un regalo es el regalo perfecto porque tiene tonos neutros tiene tonos dorados tiene tonos oscuros que se pueden realizar muchos looks y la calidad es simplemente muy muy buena que se difuminan muy bien y aparte que huele delicioso y la mayoría de las paletas trae como su espejito lo cual es súper conveniente para pues simplemente ponerla en tu cosmetiquera en tu cartera y yo como pueden ver tengo cuatro de estas que casi no las utilizo de hecho porque siempre estoy como tratando de darles opciones como más económicas y últimamente he estado utilizando mucho la de milani por ejemplo que me parece una paleta económica y muy muy buena pero estas paletas siempre van a tener un lugar especial en mi corazón porque realmente son muy muy buenas tengo aquí esta otra que es la Tarteist Pro que de hecho si quieren que les haga más looks con estas paletas déjenmelo saber pero esta se llama la Tarteist Pro han sacado otras versiones de esta pero como les digo es la marca Tarte los colores son hermosos vean son paletas como bien completas me encantan y esta en especial tiene un espejo grandísimo y este es un re o sea solo esta paleta mi chico es el regalo es el regalo perfecto que cualquier mujer desearía porque con esta paleta aparte de que se pueden crear looks muy neutros muy naturales se pueden crear looks de noche porque toda esta parte de acá acá lo ven mejor toda esa parte de acá tiene brillitos y vean simplemente los colores son espectaculares a mí me fascina esta y creo que casi no las uso por lo mismo porque son como mis paletas de colección y no las uso por alguna razón pero me encantan tengo también esta otra que esta es una colección limitada que yo compré también tonos neutros esta me gusta porque trae aquí para contorno trae iluminador y trae ruborcito también muy bonita pero esta ya no está disponible estas dos me parece que si están disponibles se las voy a buscar y si están disponibles se las dejo en la parte de la descripción ok ahora otro regalito mis chicos que me parece excelente también para las amantes del maquillaje es esta colección no sé si es una colección limitada pero es la colección de beauty creation con luis torres me parece que es una colección muy bonita muy versátil y muy completa yo hace poco compré esta colección vienen las vienen dos paletas se las voy a mostrar aquí rapidito esto es como más para pues amantes del maquillaje como les digo porque vienen colores un poco más variados más intensos para crear pues diferentes looks y trae su espejito y también trae pues su paleta de rubores aquí correctores iluminadores y esta de hecho que no tengo lo único que no tengo aquí es el lápiz y el brillito porque no sé dónde está pero lo que les quiero decir es que yo compré la colección completa les voy a dejar una imagen acá para que vean cómo se ve y esto mis chicos cuesta 55 dólares pero créanme que vale muchísimo la pena porque pues como les digo trae su labial su lápiz su brillito trae dos paletas la paleta que les digo o sea sólo esta paleta está bastante completa y creo que sólo esta paleta cuesta más o menos 35 o una cosa así digamos si lo quisiéramos comparar con otras paletas entonces siento que está como bien bien completa vean la paleta de rubores también trae su espejito así que es un como el regalo perfecto para las que quieren maquillaje o sea las que les gusta cosas de maquillaje y aquí estoy viendo que viene como con su bolsita cuando yo lo compré no estaba esta opción supongo pero ahí dice beauty creation por luis torres y como les digo está muy bonito yo ya les creé varios looks en mi instagram con esta paletita y me gusta muchísimo así que yo creo que es un buen regalo ok ahora pasando a piel a las que aman cuidarse la piel la verdad que ustedes saben que yo pues yo corina serén yo regalo cosas de belleza casi no regalo como otro tipo de cosas siempre regalo maquillaje o cosas de piel porque siento que es lo que más o menos conozco y como pruebo tantos productos sé pues lo que funciona y lo que no así que siempre estoy como regalando cosas de belleza no sé si a la gente le parece eso pero bueno en fin tengo acá este ya es como una categoría un poquito más costosa y es mi lumi spa que es mis chicos es un buen regalo créanmelo que no van a quedar mal si ustedes regalan algo así incluso si lo quieren pedir como regalo pues está perfecto y uy mi hija se ve un poco sucia y fea perdón pero bueno les estaba diciendo el set de lumi spa viene con su limpiador y este es un aparatito que te sirve para limpiar tu rostro independientemente estés en el mundo de la belleza o no te maquilles mucho o no creo que es importante tener un es importante tener una buena rutina de limpieza para evitar que no salgan puntos negros acné pues simplemente para tener la piel iluminada y bonita y esto es lo que hace el lumi spa el lumi spa te ayuda a exfoliar pero de una forma delicada el rostro esto lo pueden utilizar en las mañanas y en las noches y lo puede utilizar todo tipo de piel lo cual me encanta porque incluso para las pieles sensibles lo pueden utilizar porque vean se le quita este cabezal y trae un cabezal específicamente para el tipo de piel yo estoy utilizando de piel normal a combinado y el set que yo me compré fue si venía la cremita de ojos venía el limpiador y venía la lumi spa y creo que venía algo más para hacer masajito en la parte de los ojitos pero como les digo o sea trae su cargador también se enciende ya me lo han visto utilizar yo mientras pues estoy cocinando lo que sea estoy limpiando mi rostro especialmente porque yo uso mucho maquillaje y pues me gusta retirar muy bien todo el maquillaje y en general porque me gusta cuidar mucho mi piel así que siempre estoy como probando cositas nuevas y esto ha sido una de mis últimos como que adquisiciones más costosas para la piel pero ya han salido un montón mascarillas con luz ultravioleta en fin han salido un montón de cosas que me parecen súper interesantes como tecnología con cuidado de piel yo me encanta así que esta es una opción les dejo aquí abajo está disponible en muchos países colombia méxico perú argentina me parece a los eeuu obviamente les dejo los enlaces aquí abajo si están interesados mándenme un mensaje que con gusto yo les puedo ayudar a comprar este productito pero como les digo es algo que yo utilizo mucho y si me hubieran regalado también había estado feliz porque es muy muy bueno lo pueden mojar lo puede meter la ducha o sea es un producto excelente otro set mis chicos que creo que sería un excelente regalo esto es igual para las personas que le gusta cuidarse la piel protegerse la piel del sol etcétera etcétera hace poco probé esta marca que se llama super les dejo aquí una imagen probé este filtro solar que es un filtro solar de factor 40 y lo que tiene especial este filtro es que este filtro se puede utilizar como prebase para cuando se maquillan o si no se maquillan igual es transparente y créanme mis chicos que lo había estado viendo en redes sociales muchas otras influencers habían estado hablando de él pero me parecía un poquito costoso para pues lo que es no es 1.7 onzas y es factor es un filtro solar pero yo siempre estoy probando nuevos filtros porque me encanta cuidar mi piel me encanta proteger mi piel del sol y siempre utilizo filtro así me maquillan o me maquillan haga lo que haga me gusta utilizar mi filtro solar porque yo sé que esto la luz solar la luz incluso estas luces que estoy utilizando ahorita te dañan la piel y eso es lo que te hace ver pues con manchas te envejece más rápido en fin así que para mí el filtro solar ha sido siempre una prioridad en mi rutina de piel mi rutina de belleza mi rutina de maquillaje todo así que decidí probar este super book creo que si se pronuncia y me encanta o sea me encanta porque es transparente no te deja eso blanco y eso es algo que yo siempre busco que no te dejen la piel blanca porque pues luego pones tu base y no crees que la piel se vea cargada así me agarré este me fascina y entonces lo que a lo que voy con el regalo que les decía es que ellos tienen varios productos que están enfocados en el cuidado de la piel en la en en la en filtros solares todos sus productos tienen filtros solares y tienen una categoría bastante grande de productos así que yo acabo de agarrar la loción que es una loción de vitamina c que te ayuda a aclarar el rostro sea no sólo se te protege la piel del sol sino que te ayuda a aclarar y les voy a mostrar ahorita deben un segundo estaba viendo aquí en su sitio web que ellos tienen un set donde vienen varios productitos pero también ustedes pueden armar su propio set por ejemplo yo haré el daily dose que contiene vitamina c y contiene filtro solar estaba viendo en su sitio web y este productito en sí este cuesta 44 dólares como les digo es un poquito costoso pero solamente necesitan un poquitito y lo que me gusta de esto y que quería ponerlo en este vídeo es es que ustedes pueden armar su set para regalar porque tienen a una cremita que es una cremita mineral para el contorno en los ojos que también tiene filtro solar lo cual me parece excelente porque normalmente nosotros nos olvidamos de esta área de acá y pues también ahí nos da el sol no pero también ellos tienen un set de 75 dólares donde vienen varios productitos ahora ahí no estoy segura cuáles son los productitos que vienen pero si veo que viene este y viene como una loción viene un aceitito y viene un spray para todo el cuerpecito pero no sé a mí el ser como que no no me encanta pero creo que si pues quieren probar varios productos de esta marca esa es una muy buena opción ok ahora otro producto mis chicos que no quería dejar de mencionar es este espejo que de hecho este creo que se los puse en mis favoritos el último vídeo de favoritos que leís les hice es este espejo que yo estoy utilizando acá que la verdad mis chicos me encanta o sea es un buen regalo y este creo que cuesta como 30 dólares y vean aquí está un poco sucio pero bueno es un espejo pero me lo voy a pagar para que lo vean es un espejo grandecito vean está un poco sucio no le dan caso pero es un espejo grande vean el tamaño que tiene en comparación de mi rostro y trae acá esta base cita donde ustedes pueden poner productos yo normalmente tengo acá como los productos que más utilizó y lo que me gusta es que cambia de color vean entonces ese es el que yo utilizo todos los días para hacer mi maquillaje para poner mis cremas y toda la cosa es el que tengo en mi tocador y creo que es un es un regalo bonito es un regalo que puede ser para para mujer no para hombres quizá para hombres no pero no sé realmente no sé si realmente los hombres usan espejos de tocador pero lo que les quiero decir es que es un espejo muy bueno de muy buena calidad y se conecta con el cable usb y ahí tienen su luz está súper lindo se los mencioné como les digo de mis favoritos ok el precio que tengo acá es de 40 99 y tienen en varios colores tienen negro tienen rose gold y tienen ahí por ahí otras variaciones de este espejo pero como les digo es un espejo grandecito y ustedes le pueden dar la vuelta lo pueden poner así si desean y me ha durado un montón ya tengo como un año de tenerlo así que creo que es un buen un muy buen regalo que este me lo di de mí para mí algo que definitivamente no me podía faltar en esta lista de regalos es mi plancha sí que si ustedes tienen un montón de tiempo de seguirme esta plancha está conmigo desde los inicios de youtube es una plancha realmente muy muy buena y siempre cada vez que me pregunta alguien que puedo regalarle a una mujer que le gusta arreglarse el cabello o que está en el mundo de la belleza siempre recomiendo esta plancha y de hecho regalamos unas cuantas aquí hace mucho para navidad me acuerdo que regalamos unas cuantas y las vi en gusta ha salido una nueva versión de esta plancha que se llama lava me parece pero no sé si las versiones anteriores la bola mejor dicho las primeras versiones salieron súper súper buenas no estoy segura ahorita cómo estará la calidad pero estoy segura que ellos mantienen su calidad porque es una marca profesional es una marca que se utiliza a nivel de salones y ahora la han incluido en estas tiendas como alta en fin es la marca chi es una plancha cerámica y esta plancha no sólo les sirve para alizarse el cabello sino que también para hacer rizos hay diferentes técnicas de cómo se pueden enrizar el cabello si lo quieren muy rizado si lo quieren en ondas sueltas hay muchas formas de utilizarlo así que créanme lo que tengo 10 años que sabe tener yo creo que desde que me vine a los eeuu tengo esta plancha porque me la traje del salvador es una muy buena opción les dejo el enlace también aquí abajo así que si quieren regalar algo muy bueno muy duradero y hoy en día bastante económicas les dejo esto y ahora otra opción de regalo mis chicos que de hecho personalmente voy a regalar esta navidad son los labiales de la colección de wet and wild como pueden ver aquí tengo de hecho estos que tengo acá los esos tres son nuevos aún no los he utilizado no los he probado planeo hacerles algo con esto pero también si pueden ver aquí tengo otros esos que están acá también son de esta colección de wet and wild que son labiales mate y les voy a decir así a grandes rasgos mis favoritos tengo este que se llama spotlight red no sé dónde está pero es un rojo muy bonito muy clásico para navidad es un color que sustituye muchísimo a otros labiales como por ejemplo el de mac no me acuerdo muy bien el nombre pero hay uno de mac que es rojo es clásico y el spotlight red sustituye a muchos de los rojos clásicos en un precio mucho más accesible así que tengo estos de wet and wild y como les digo son labiales mate así que si ustedes no les gusta como que los labios le quieren como muy secos muy mates pueden combinar esto con otros brillitos pero como tiene esa categoría de mate los labios te duran bastante tiempo así que ahí lo tienen es una muy muy buena opción como les digo para regalito económico bonito pueden armar un set súper bonito con estos productitos ok les quiero decir los que son mis favoritos que utilizo todo el tiempo uso este mucho que se llama never nude y tengo este otro como les digo el spotlight red que es un clásico y tengo este otro que este de hecho casi no me gusta este es muy nude para mí para mi tono pero tengo este otro que se llama bear it all este que es el que utilizo como de día a día vean es un tono súper chulo súper bonito y les quiero mostrar el spotlight red que también de hecho se los mostré en mi instagram vean aquí se los voy a poner mate también spotlight red no de hecho no este es red velvet que también está muy lindo pero es como más rosadito y de hecho aquí pueden ver la diferencia vean este spotlight red que es un clásico y este es un más como más rosadito así que cualquiera de estos rojos es una muy buena opción para regalar como les digo pueden armar un set muy bonito yo ya agarré unos cuantos que voy a estar poniendo en unos regalitos ahora otra opción no tan mate pero también muy buenos son estos de NYX estos son en la categoría rojos rosados pero los primeros que yo probé fueron en la categoría así como más nude más rosa rosa viejito más como para el día a día no pero estos son más para la época de navidad este de hecho lo acabo de abrir me gustó bastante el color pero también como les digo son si ustedes se van al sitio de NYX o mejor dicho si se van a Ulta pueden ver la reseña este es como un mate son labiales mates pero son como más suaves más cremositos los labios no se sienten tan secos en comparación con los de Wet n Wild que si se sienten un poquito más secos así que pues son muy buenos así que si quieren regalar labiales brillitos estos me han gustado a mí bastante y los utilizo bastante pues en mis videos ustedes lo han visto en mis tutoriales que hago en mi Instagram los utilizo bastante seguido así que supongo que me gustan así que tienen esa opción de labiales ok por último pero no menos importante son estos acrílicos que ustedes están viendo por acá este de hecho me lo regaló mi suegra creo que fue una de las navidades creo que fue hace dos años más o menos pero me han encantado chicos y creo que es una buena opción de regalo para cualquier mujer porque pues siempre tenemos ya sea productos de maquillaje o productos de piel o productos de cabello entonces tengo acá vean este y tengo el que está aquí que también es un acrílico y tengo este que es para los labiales entonces estos acrílicos me han salido muy muy buenos voy a ver si se los encuentro pero yo bueno tengo un montón de utilizar estos acrílicos pero estos en específicos me han salido muy buenos la calidad es muy buena muy gruesa y vean yo aquí tengo de hecho les voy a mostrar aquí rapidito este se quita este lo pueden poner en su baño si ustedes así quieren y dejar este solito pero acá tengo iluminadores tengo cositas ¿no? aquí tengo mis cables lo que quieran poner la verdad pueden poner ahí pero bueno yo aquí tengo mis uñas mis uñas pero son de muy buena calidad y estos son así en tono rosadito el que tengo acá es clarito pero creo que bueno este de hecho que ustedes ven acá le cabe aún más no se los muestro porque está un poco pesado entonces solo les puedo mostrar ese que tengo acá vean que bonito tiene sus gavetitas como pueden ver le cabe bastante le cabe un montón de cosas vean el otro si está un poco pesado porque tengo mis bases tengo un montón de cosas ahí que no los quiero mover ya se me cayó una vez y creo que se me quebró no estoy segura ok no sé si les puedo encontrar exactamente estos pero lo que les quiero decir así de hecho aquí está el pink este es el que yo tengo y esto lo que les quiero decir es que cuestan entre 20 y 30 dólares entonces está súper bien para el precio te duran un montón es algo que pues lo van a utilizar a cualquiera que se lo den lo va a utilizar sumo un producto como muy bonito para tener en tu tocador en tu baño o lo que sea así que les dejo el enlace también en la parte de la descripción si les encuentro exactamente este pero como les digo este a mí me lo regalaron y me encantó ok mis chicos eso ha sido todo por este video espero que les hayan gustado todas estas opciones si tienen preguntas por favor déjenmelo saber y pues espero que les haya dado un poquito estas ideas de cositas para regalar déjenme saber si ya compraron sus regalos o qué piensan regalar deben otras ideas por aquí yo en realidad todavía no he terminado mis compras pero ya en esas estoy así que espero que les haya gustado muchísimo este video les mando un beso ya saben les dejo mis redes sociales aquí por si me quieren seguir en otras partes así que besitos feliz día y nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias.